¡Hey claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un clan y gestionarlo. Os voy a dar consejos sobre cómo mejorar tu clan, cómo llevarlo a lo más grande, cómo reclutar, qué normas tenés, cómo ejecutar esas normas, cómo ser serios y muchísimas cosas más porque os voy a explicar consejos para poder gestionar un clan súper súper fácil y que no falléis las guerras, que no os dejen tirados, que no se enfade la gente en general. Y esto lo hago por muchísimos suscriptores como siempre que me han pedido por favor ni que tengo problemas con mi clan, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo hacer que la gente ataque en guerra, cómo... Bueno, muchísimas preguntas y hoy las vamos a responder todas, ¿vale? Lo primero voy a empezar por los ceros porque no sabemos nada a nadie, ¿vale? Y para crearse un clan es bastante sencillo. Primero tienes que estar sin clan, ¿vale? Y simplemente pues le das aquí, le das a clan y aquí arriba, ¿vale? En estas tres pestañitas, en una de ellas pondría crear mi clan, ¿vale? Le damos a crear mi clan, por ejemplo, imaginaos que es esta y costará 40.000 de oro. Ponemos el nombre que queramos, el nombre nunca se podrá cambiar, ¿vale? Así que elegidlo bien, poned las letras bien como New Sense, fijaros una en mayúscula, otra en minúscula y lo único que no se podrá cambiar será el nombre. Todo lo demás es editable, fijaros. ¿Veis? Editamos el escudo, editamos la descripción, editamos también el tipo de clan, ¿vale? Pues solo invitación, público, privado, ya sabéis, ¿no? Mínimo de trofeos para unirse, frecuencia de guerra siempre, ya sabéis que aquí vamos a tope. Y bueno, ubicación del clan, pues podemos ponerle al país que sea o internacional, ¿vale? Creamos el clan, le damos a crear, ¿vale? Aquí en este caso le damos a guardar y ya se ha creado el clan, ¿vale? En el caso de los que tengáis ya creado el clan, pues estupendo, sin ningún problema, ¿vale, claneros? Pero vamos a hacer un tutorial súper extenso, ¿vale? Va a durar poquito, pero muy, muy comprimido. Bien, una vez que ya sabemos crear un clan, lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a reclutar, ¿vale? Dónde podemos encontrar a gente que se una, dónde podemos empezar para crear un clan grande y poderoso, ¿vale? Lo primero que tengo que deciros es que los clanes grandes y poderosos se crean desde cero, o sea, por ejemplo, tú eres nivel 10, nivel 20, un nivel bajito, nivel 30, y empiezas a reclutar, pues, gente, por el general, por ejemplo, aquí, pues, mira, por ejemplo, CF este. Fijaros, es un nivel 31, y empiezan a crecer contigo, ¿no? Mark, por ejemplo, en un nivel 24, que este ya tiene clan, pero bueno, hay, por ejemplo, aquí ahora mismo vemos dos sin clan, pues podríamos hablar por aquí con ellos, hola, claneros, ¿no? Por ejemplo, ahora os diré otras formas de reclutar también, de buscar gente, mira, bendizca, busca clan, pues bueno, vemos, nivel 51, ya puede donar dragones, puede atacar con ellos también en guerra, mira, los hechizos, la verdad es que los tiene medio bien, y bueno, la base, pues, mira, la base está medio bien, tiene bastante muralla al máximo nivel de su ayuntamiento, y la verdad es que está guay. Entonces, el tema está en que podemos reclutar por el general, ¿vale? Podemos reclutar porque también tenemos amigos que juegan a Clash of Clans, oye, me he creado un clan, ¿te quieres venir y jugamos juntos? Te hago co-líder, tal y cual, los llevamos juntos. Podéis hacer eso también. Podéis también buscaros, bueno, amigos de redes sociales, poner, he creado un clan en Clash of Clans, o por ejemplo, también en Facebook, por ejemplo, yo tengo un grupo que se llama Clash of Clans, Comunidad, Consejo y Ayuda, y ahí, pues, entre todos nos ayudamos, y varias personas, pues, al cabo del día, me acabo de crear un clan, ¿quién quiere unirse? Estos son los requisitos, y ponen una foto, pues, con los requisitos, que normalmente es la descripción, cosillas así, entonces vas reclutando. Pero lo que os decía, si tú empiezas a crear un clan desde cero, y se une gente 40, nivel 50, son gente que van creciendo junto a ti, entonces os conocéis, y siempre daréis todos unos por los otros, ¿vale? Ahí luchando por seguir mejorando, ¿vale, claneros? Es muy fácil reclutar, pero recordad que un clan no lo hace el líder, se forma entre todos los miembros, porque todos los miembros son el clan. Espero que lo hayáis entendido, porque es bastante simple. Esto no es que tú eres un dios que tienes un montón de gente, ¿vale? Somos un clan, y hay que decidir las cosas unidos, hay que saber que podemos gestionarlo entre todos, y todos somos una familia, ¿vale? Después, por supuesto, en un clan tiene que haber unas normas, porque sin normas, pues no puedes llevar a cabo lo que viene siendo una armonía constante, un clan competente, porque, por ejemplo, nosotros en guerra, ahora mismo, llevamos dos ataques menos, y vamos ganando por una estrella, ¿vale? Todo el mundo, en New Sense, ya sabéis que tenemos una web que se llama NewSenseCOC.es, que ahí explicamos perfectamente las normas del clan, ¿vale? Porque tiene que haber unas normas para el clan, lo que viene siendo día a día, lo que donamos por aquí, lo que no podemos donar, mira, por ejemplo, un golem, pues venga, vamos a donarle un golem, globos a Heimitor, pues ahora, pues hacemos globos para Heimitor, sin ningún problema, ¿vale? Y nos ponemos, uy, dos goles no, un golem solo, y nos ponemos por aquí, pues hacemos un par de globitos, que era lo que he visto que creo que le entra, vamos a confirmar, no, tres globos le entran, perfecto. Entonces, vamos donando, y por supuesto hay que donar siempre, de todas maneras, lo que os estaba diciendo, constructores, no, el tema está en que hay que crear unas normas para el clan, día a día, por ejemplo, mínimo de donaciones, 300 por cada liga, ya sabéis que las ligas, pues son de lunes hasta el siguiente lunes, o sea, tienes que pasar dos lunes cada liga, ya sabéis, acabamos de empezar una liga este lunes, y vamos a por todas, yo por ejemplo, pues bueno, llevo un nuevo ataque ganado, 900 tropas donadas, y recibidas, pues 775, pero el tema está en que hay que crear unas normas para el clan, día a día, las 300 donadas, por ejemplo, sea activo, etcétera, ¿vale? Y después, para el otro juego, porque hay un juego que es el día a día, todos los días atacando, farmeando, y la otra parte del juego es las guerras, entonces hay que crear unas normas para guerra y otras normas para el clan, por ejemplo, las de guerra podrían ser siempre atacar dos veces, bueno, siempre atacar en las guerras, ¿vale? Tus dos ataques, si por ejemplo no puedes atacar, pues ponte en rojo, ¿vale? Por ejemplo, ahora, con esto del perfil, pues podemos ponernos en rojo sin ningún problema, por ejemplo, si yo tengo la reina mejorando, por ejemplo, o tengo el caldero de hechizo, o tengo cualquier mejora que me impida hacer tres estrellas en esta maravillosa guerra, porque yo, por ejemplo, es bastante difícil hacerle tres estrellas a un ayuntamiento a diez, aquí, pues bueno, ahí me ataque un 61%, y siempre voy a por las tres estrellas, ya lo sabéis, claneros, si me quedo en dos, pues dos estrellas que le sumo al primero, que la verdad es que está bastante bien, ellos, por ejemplo, no me han atacado todavía, no sé lo que me van a hacer, pero bueno, claneros, que se quede claro, normas de clan y normas de guerra, ¿vale? Pues por ejemplo, la gente que por ejemplo no ataque en dos guerras seguidas dos veces, que ataque solo una vez, pues se le puede apuntar en una lista, porque eso lo hacemos en New Sense, porque en New Sense no pasa, pero en New Sense 1.0 y 2.0, hay gente que solo ataca una vez en guerra, pues se lo decimos, mira, que no pase más esto, que simplemente, si no atacas tres veces, o sea, que si no atacas tus dos ataques en tres guerras seguidas, o en dos guerras seguidas, depende de la persona, si tiene muchas donadas, si tiene muchas recibidas, depende del miembro, pues se lo decimos, mira, si no vuelves a atacar en la siguiente guerra, pues te vamos a tener que echar, que sepas que nosotros no queremos, pero es que todo el clan hace sus dos ataques y tú no estás haciendo tus dos ataques, algunas veces perdemos porque gente como tú se deja el segundo ataque, entonces, los claneros, tus miembros, tienen que saber que tienen que hacer sus dos ataques, si no, pues se tendrán que ir a otro clan que no haga guerra o que les den igual las guerras, cualquier cosilla, pero hay que ser serios en ese aspecto, claneros, porque las guerras son bastante importantes ya que nos dan un botín bastante bueno, yo ahora mismo, aquí la verdad es que no puedo enseñaros mis botines, pero anda, mira, ahora se pueden ver muchos más registros de guerra, antes solo se podían ver diez, bueno, pues como veis, pues las guerras son muy importantes, aquí vamos ganándolas y perdiéndolas porque siempre no se ganan, pero saber que nosotros sí hacemos nuestros ataques, fijaros, esta es la guerra anterior, 30 de 30, lo estáis viendo, 30 de 30, en New Sense nunca pasa, o sea, siempre hacemos todos nuestros ataques, los otros clanes, pues no sé los otros clanes las normas que tendrán, pero nosotros siempre atacamos a por todas, en New Sense 1.0, pues como hay 45 miembros o 50 algunas veces, uno pues se le olvida atacar o tiene cualquier problema en su casa o se va de viaje, se queda sin wifi, todos tenemos una vida y todos los comprendemos, por eso digo que si por ejemplo te tiras tres guerras seguidas sin atacar tu segundo ataque, pues ya es algo que me preocupa, entonces te tendríamos que echar o te tendrías que hay un tiempo o ya se hablaría, pero las normas hay que cumplirlas, si tú pones unas normas en tu clan y no las cumples, ¿para qué las haces? Entonces la gente se va a cansar del clan, se van a ir, están desesperados porque donan mucho y no reciben, entonces para una total armonía en el clan tenemos que tener unas normas básicas y básica es por favor donar siempre que podáis, por favor hacer vuestros ataques en guerra, que ganemos, que donemos, que vean que somos activos y poco a poco irás creando un clan súper grande, ya sabéis también que tenemos muchísimas redes sociales y para estar más conectados en vuestro clan que no tengáis solo el chat, ¿vale? que el chat la verdad es que es buenísimo el chat, pero el tema está en que hay muchísimas aplicaciones como son el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, podéis crear grupos, ¿vale? grupos entre vosotros para estar en comunicación, yo tengo un grupo con los colíderes de New Sensei, otro grupo con los colíderes de New Sensei 1.0 y otro grupo con los colíderes del New Sensei 2.0 que ahí es donde hablamos todo lo que surge en el clan, ya sabéis, pues por ejemplo cuando cambió la última actualización con los niveles del clan, pues hablamos pues cómo podríamos hacer las guerras, cómo no podríamos hacerlas, qué sería mejor para el clan, cómo podríamos ganar siempre las guerras y estuvimos mirando ahí varias cosillas interesantes, entonces os lo recomiendo, si queréis estar más unidos en vuestro clan, intentad hacer un grupo, por ejemplo, en el WhatsApp o si queréis más privacidad, hay una aplicación que se llama Kik, tal y como está apareciendo en pantalla, que simplemente te crea un usuario, no necesitas dar tu número de teléfono personal y la verdad y la verdad es que está muy bien porque da un usuario, por ejemplo, Anikilo o Fernando Rojo, como te llames, da igual, en el juego, por ejemplo, este de aquí, Heiminator, da igual, y te buscan por ese nombre y mismo ahí crea un grupo súper guapo, mirad que vamos a comenzar guerra mañana porque ha habido un problema, no se puede conectar esta persona que no iba a donar magos al 6, lo hacemos mañana y sin ningún problema todo el clan llega, de todas maneras, ya sabéis que podéis motivar a la gente lanzando mensajes, ¿vale? Ha sido una guerra especial, buenísima, vamos a por la siguiente, a por todas, ya sabéis, claneros, y bueno, yo también os aconsejo, aquí en Newsense hemos tardado mucho en hacerlo, pero haceros un Twitter del clan, ¿vale? Porque así os siguen, veis cómo hacen las guerras, por ejemplo, también cómo se hacen ataques, cómo se hacen ataques de tres estrellas, y entonces vuestro clan empieza a colgarlo, los otros seguidores que tenéis del mismo clan lo ven y dicen, contra, puedo hacer tres estrellas con dragones al 2 en Ayuntamiento 7, súper fácil, y vais ayudando entre vosotros, y bueno, lo más importante es que tienes que ser serio y que tu clan sepa que puede contar contigo, porque tú eres el líder y tienes que darlo todo siempre por tu clan, así la gente estará súper contenta contigo y te seguirá a todas partes y dará todo por ti, y ahí siempre a por todas, ya sabéis. Y bueno, también decirte que un líder no es un dictador, ¿vale? Un líder toma decisiones junto a sus colíderes y también los veteranos de tu clan, porque eso es súper importante, todos forman el clan, no te creas que por tú seas el líder esto es una dictadura, no. Entonces, ten en cuenta que los miembros de tu clan son tus amigos, son las personas que nos ayudamos mutuamente, para eso es un clan. Yo le dono, él me dona, etcétera, ¿vale? Así que, no se te olvide que poco a poco formará una familia donde todos nos ayudaremos y será genial y podrás subir poco a poco tu clan, entrará en el top. Nosotros, por ejemplo, no sé qué top estamos, vamos a ver, me voy a poner en guerra, que yo siempre quiero guerra. 22.000 copas justas, qué casualidad. No tengo ni idea en qué top de España de mejores clanes estamos, vamos a verlo. Tengo 22.000 copas, por aquí tenemos que estar ya, uy, casi nos salimos, 183. Bueno, pues poco a poco, según pasen los meses, tu clan irá subiendo y bueno, será como el mío o como yo que sé, podría ser como el primero del mundo o el primero de España, quién sabe. Poco a poco seguirá subiendo si lo das todo por tu clan y luchas por él, que no se te olvide que todo será recompensado. Así que claneros, espero que este vídeo os haya servido, es todo lo que os puedo explicar. Si alguien tiene cualquier duda de, por ejemplo, qué normas pongo para esto, aniquilo, qué hago con esto, porque yo necesito unas normas expertas, tengo muchísimos niveles, 150, quiero hacer guerra, bueno, en mi clan, tenemos una web que lo vuelvo a repetir, newsensecoc.es ahí podéis ver las normas del clan que tengo, que son 10 normas muy básicas, pero son lo necesario para crear un clan y llevarlo a lo más grande y también unas 10 normas de guerra que son súper buenas, bueno, 10 normas de guerra no, simplemente cómo atacar en guerra, cómo hacer el primer ataque, cómo hacer el segundo ataque y unos consejos muy buenos. Yo os recomiendo que paséis por ahí por si queréis crear un clan y llevarlo a lo más grande con mis consejos que os doy. Y ya está, claneros, ya sabéis, espero que haya servido, espero que os guste, compartidlo, si tenéis algún otro amigo que se quiera crear un clan o si sois co-líderes, decírselo vuestro líder. Y ya está, poco más, aquí os dejo, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que como siempre vayáis a por todas. ¡Chau! 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 ¡Chau!